Permite recordar la historia de estos 30 años de televisión española que se cumplen hoy. Se inaugura oficialmente en Madrid la estación televisora que depende de la Dirección General de Radiodifusión. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos. Hace ya 30 años, o tan solo 30 años, unos cuantos españoles, quizás unos 10.000, tuvieron el privilegio de presenciar estas mismas imágenes. Así fue el primer programa de televisión española tal como es conservado en el antiguo noticiero Nodo. Fue todo en directo, sin ninguna red y sin ningún documento que lo acredite en nuestro archivo. Desde aquel día, 28 de octubre de 1956, algo sustancial comenzó a transfigurarse en nuestras vidas y costumbres. Aquel divertido juguete, aún rudimentario, iba a suponer la conmoción más espectacular y definitiva de nuestro tiempo. En todo el mundo, desde hacía todavía pocos años, se tenía la sensación de haber dado un paso de gigante, aunque no se supiera demasiado bien hacia dónde. El 16 de noviembre de 1966, fueron inauguradas las emisiones de la segunda cadena. Desde hace casi 20 años, se conserva el mismo logotipo, si bien en alguna etapa fue abolido para quitar su imagen de marca. La intuición sobre el poder de la imagen electrónica no se escapaba a quienes descubrieron que Perry Mason, los intocables o el fugitivo, eran vistos en una sola noche por más personas que el aforo de todos los cines del país juntos. Las unidades móviles permitieron enseguida las retransmisiones en directo. Todo, de pronto, estaba mucho más cerca. Aquellas personas que, como Matías Prats, padre, nos saludaban en nuestras propias casas, pasaron a ser entrañables, a formar parte día a día de nuestras vidas y de nuestros recuerdos. Los postes repetidores no tardarían en multiplicarse para llegar a todas partes, donde los tejados esperaban, como en Barcelona, con un respetable surtido de antenas el día que les llegó la primera emisión. El transmisor de la bola del mundo, en Navacerrada, en su día fue el más alto de Europa y uno de los más potentes. Las conexiones crecieron con rapidez y el 15 de diciembre de 1960 recibíamos el primer programa a través de Eurovisión, la boda de Balduvino y Fabiola. Gratulovín ¡Gracias! 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 Sin salir de su casa, se podía pasar, en esta primera cadena, de los inolvidables programas de Frank Johan y Gustavo Rey a Noche de Estrellas, Esta es su vida, Reina por un día, con José Luis Barcelona. Programas, todos ellos, realizados desde los históricos estudios de Miramar. La programación televisiva comenzó paulatinamente a modificar los hábitos de los españoles. La tele estaba sustituyendo muchas conversaciones, rosarios en familia y quizás algunas peleas. La hora de dormir era la hora en que acababa la programación, si es que Chicho Ibañez Serrador no se empeñaba en lo contrario. Los nuevos estudios de televisión española, situados en Prado del Rey, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, reciben la visita de su excelencia el jefe del Estado, a quien cumplimentan los ministros del gobierno y autoridades. En este acto inaugural, el ministro de Información y Turismo presenta al Generalísimo el gran complejo de proyectos y realidades con gráficos y maquetas del emplazamiento de los nuevos estudios. Tres de ellos están ya funcionando, y pronto lo harán seis más que completarán el proyecto. El señor Fraga Iribarne habla del extraordinario desarrollo de la televisión española. La inauguración de Prado del Rey, el 18 de julio de 1964, supuso todo un acontecimiento. Fue como la puesta de largo, como el reconocimiento a un desarrollo que precisaba de grandes espacios y mejores instalaciones. Las horas de emisión crecían, el número de televisores también. A nadie se le escapaba el poder del invento del siglo. En fechas clave, las cámaras acudían puntualmente a los acontecimientos señalados. Las demostraciones sindicales del 1 de mayo, en el Estadio Santiago Bernabéu, marcaron toda una época que España entera pudo seguir a través de la pequeña pantalla. En otro estadio, el del Barcelona Fútbol Club, tuvo lugar en 1982 la inauguración del Mundial de Fútbol. Fue el primer gran reto con el que se tuvo que enfrentar televisión española. Se estrenaron unidades móviles, enlaces, centro nodal, el edificio de Torre España, cabeceras de la primera cadena. Todo un esfuerzo para unas imágenes que fueron vistas por más de mil millones de personas. La clausura tuvo lugar el mismo mes de junio de 1982, desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. En el partido final, los goles de Italia fueron emocionantes. La alegría de Sandro Pertini, el viejecito encantador que presidía entonces la República Italiana, llegó a todos los rincones del mundo, así como a la imagen de nuestro rey al entregar la copa. El realizador fue Ramón Díaz. Todos los medios utilizados en el Mundial de Fútbol sirvieron en el mes de octubre del mismo año para transmitir la larga y complicada visita del Papa Juan Pablo II en España. Por primera vez, un jefe de la Iglesia Católica visitaba nuestro país. Las experiencias acumulan para las mujeres y los hombres que hacen posibles las transmisiones de televisión española. Se conocen al dedillo calles y estadios, zonas de sombra y lugares idóneos para instalar los enlaces. Son los que hacen posible desde hace 30 años transmisiones como esta final de la Copa del Rey de Fútbol. Tuvo lugar en 1984 y el gol que han visto lo marcó en Dica. A veces hay poco tiempo para preparar las transmisiones. Es el caso del entierro del alcalde de Madrid, Enrique Tierno. Se sabía de su enfermedad, pero no que su entierro se convertiría en un acontecimiento ciudadano de primera magnitud en el que Televisión Española no podía faltar. Las transmisiones en directo han conseguido dar un espaldarazo a deportes minoritarios o que habían perdido el favor del público. A partir de que Televisión Española comenzara a transmitir diariamente los finales de etapa de las vueltas, el ciclismo comenzó a subir. Estas imágenes corresponden a una etapa de la Vuelta de 1986 que terminaba en Sierra Nevada. El Mundo Basket 86 y el Mundial de Natación celebrado este mismo año han sido los dos últimos acontecimientos deportivos que de carácter singular y que han tenido como escenario en nuestro país. Las imágenes corresponden a la final entre Estados Unidos-Unión Soviética. Las Olimpiadas del 92 están a la vista. Muchas series de esta primera cadena hicieron entrañables a sus principales personajes. Tal es el caso de la Casa de los Martínez, a cuyos protagonistas vemos aquí celebrando una fiesta monstruo. Casi 20 años después, a algunos de ellos como Julita Martínez, Florinda Chico o Rafael Aparicio, aún se les sigue recordando en aquel trabajo. Los programas dramáticos conocen en estos años su época de mayor producción. Decorados y vestuarios se cuidaban al detalle para series como Silencio se rueda de Adolfo Marsillac o Estudio 1, espacio de teatro por donde desfilaron toda clase de títulos y actores. Recuerdan este tenorio interpretado por Francisco Raval y Concha Velasco fue emitido por esta primera cadena. ...ya pendiente de los labios de Don Juan y cuyas ideas van inflamando en su interior un fuego germinador no encendido todavía. 1974 es el año en que los programas dramáticos alcanzan una primera magnitud. El precio de Arthur Miller, El poder y la gloria de Graham Greene y Carlomonte en Monte Carlo, de Enrique Jardiel Poncella, a que pertenecen estas imágenes, son algunas de las obras ofrecidas este año. 33 obras en total fueron realizadas en 1974. Es cierto que entonces no había ni películas ni coproducciones internacionales y que todo el esfuerzo de producción estaba centrado en obras como estas Meninas de Antonio Vuelo Vallejo, realizada por Manuel Ripoll. ¿Habláis como pintor o como cortesano, maestro? Hablo como lo que somos los dos, como un pintor de la corte. Eran las 12 y 10. Muchos espectadores recuerdan todavía este dramático, Doce hombres sin piedad, realizado por Gustavo Pérez Fuch. Esta grabación ha sido restaurada para que los espectadores puedan volver a disfrutar de interpretaciones como la de José Bódalo, recientemente desaparecido. A través de las ventanillas de un tren que pasaba en ese momento. De acuerdo. Pero ese tren no llevaba viajeros. Iba vacío. No olviden eso. Y las luces del tren estaban apagadas. El técnico nos dijo que se podía ver perfectamente, a través de las ventanillas de un tren sin luz, lo que pasa al otro lado. El miércoles 17 de abril de 1974, a las 10 de la noche, se estrenaba un nuevo programa, Silencio se estrena, que suponía el retorno a televisión española de Adolfo Marsillac. Las dificultades del autor para poner en escena la obra La honradez recompensada se convirtieron para el espectador en un guiño que le hacía comprender las dificultades que a veces suponía la censura. Un dato para la historia. El primer estudio 1 es la función que tienen ustedes en sus imágenes. Se trata del motín del Cain de Herman Huck. Un técnico del Armado informará sobre ese punto, comandante. Muy bien, gracias, comandante. ¿Puede usted continuar la descripción de los hechos, comandante? Bien, como les decía, Marek insistía cada vez más en que debíamos dirigirnos hacia el norte. A medida que pasaba el tiempo, hacía más hincapié en ello. Hasta el punto de que acabó por preocuparme. ¡No es preciso que lloriquez! Además de Estudio 1, los programas dramáticos se emitían dentro del espacio novela que presentó un balance desigual. Este espacio desapareció a finales del mes de octubre de 1974. La última obra fue Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Te trataré bien. Lograr, señor Hickley. Naturalmente. Es el futuro heredero de la Granja de los Tordos. Y no me interesa que muera sin haberla visto antes dueño de cuánto pertenece a los Linton. No solamente Prado del Rey producía programas dramáticos. Miramar también las grababa, ya sea en castellano, en catalán o para ser dobladas posteriormente. Es el caso de las Damas de las Camelias en versión de Terence y Moche. Intervenían Nuria Espert, Enric Major y Rosa María Sardá que interpretaba el papel de Flora. Es un buen augurio que una fiesta empiece con bromas. Amigos, la noche todavía es joven. Hagámosla de más feliz. El color también llegó para los programas dramáticos. El tintero de Carlos Muñiz fue grabada en 1978 y tenía como protagonista a Emilio Gutiérrez Cava, un actor espléndido que gracias a Televisión Española conseguía popularidad. ¡Crack! Florecitas a sus años. ¿Le parece bonito? Más datos curiosos. Con esta obra de Luigi Pirandello, seis personajes en busca de un autor, Estudio 1 cambió de título para pasar a llamarse Noche de Teatro. Con este título se emitieron Irma la Dulce, Águilas de Blasón, Dulce Pájaro de Juventud y La Mordaza de Alfonso Sastre. ¡Poco! Aquí está. Toda una generación de actores fue conocida por su trabajo en Televisión Española. Es el caso de Mari González, Luisa Sala, los hermanos Gutiérrez Cava, Paco Morán o Fernando Delgado. Este último pasó incluso a la realización. Esta es su versión de Tres Sombreros de Copa de Miguel Miura. No podrá usted tener conejos y tampoco podrá usted tener gallinas. Todos lo estropean. Estos no son conejos, son ratones. ¿Son ratones? Sí, aquí hay muchos. Los dramáticos han evolucionado. Después de muchos años de ausencia vuelven a estar en pantalla en busca de espectadores que les presten sus favores. Una de las últimas obras emitidas es Glutz, el espectáculo de la compañía catalana Dagolle Dagom conoció su versión televisiva realizada en los estudios de Esplugas. Fue una versión inteligente realizada por Luis López Doyle. Otro dato curioso que invita a la reflexión. Si los dramáticos no gozan de excesiva buena aceptación fue un programa dramático que el que obtuvo mayor índice de aceptación de cuantos se emitieron en 1985. Se trata de Vaya Par de Gemelas de Lina Morgan y que la primera cadena repondrá este próximo jueves. Los telefilms suponen uno de los ingredientes fundamentales en la programación de cualquier televisión. Por lo general de procedencia anglosajona, series como El Santo a quien vemos en una de sus repetidas secuencias Los Intocables o El Fugitivo nos entretuvieron durante largos años. Al género policíaco y de suspense había que sumar el western televisivo con extrañas mezclas de bondad y de violencia en series memorables para esta cadena como Bonanza Caravana o El Virginiano y la ciencia ficción cubierta con Los Invasores. Los Invasores seres extraños de un planeta que se extingue destino la tierra propósito adueñarse de ella. La última sensación en Telefilms es Canción Triste de Hill Street emitido por la cadena americana AMBC y que ha conseguido un gran éxito en cuantos países ha sido emitido. Los policías ya no son superhéroes sino ciudadanos como otros cualesquiera con problemas absolutamente normales al revés de Corrupción en Miami la serie de ABC que también triunfa en todo el mundo. La música era un elemento tan importante en Corrupción en Miami como lo era en esta escala en Iji. Corresponde al año 1966 y en la misma intervenían entre otros Mochi. En playback cantaban las hermanas Chic. Luis Bavela se hizo popular gracias a este programa que realizaba Fernando García de la Vega. En 1970 el dúo dinámico arrastraban multitudes. eran despojados de sus vestidos cuando llegaban a las emisoras de radio y eran ovacionados en programas como Galas del Sábado que presentaban Laura Valenzuela y Joaquín Prats. Karina era otra asidua de las galas sabatinas. en repetidas en repetidas en repetidas ocasiones fue al estudio uno de Trado del Rey para actuar en el programa estelar de la televisión española de finales de la década de los 60. Por supuesto el playback estaba a la orden del día. José María Quero consiguió dar un aire completamente diferente a los programas musicales que realizaba. Esta es una muestra de su telerritmo en el que cantaba Julio Iglesias. El Teatro Grec de Montjuic en Barcelona fue el escenario en donde se grabó una serie que en su día fue innovadora a su aire. Luis Llach cantaba la mítica al bandolet y muchos de los que asistieron a la grabación se preguntaban si la canción pasaría censura. Los que exhiben con orgullo sus 25 años en la música encuentran su reflejo de las grabaciones televisivas. Es el caso de Miguel Ríos. Su himno a la alegría que Waldo de los Ríos extrajo de Mozart ha conocido versiones sinfónicas, operas y rockeras. Un sonido que traerá un sonido que traerá para siempre más danza una canción de alegría para amor y entender muchas de las páginas musicales de Televisión Española tienen la firma de Valerio Lázaro autor polémico donde los haya consiguió que Donna Hightower fuera levantada y bajada en esta pala mecánica Hugo Stuben también supo darle un sello especial a la realización de algunos programas musicales. Estas imágenes corresponden a Aplauso y en concreto a la sección de La Juventud Baila. Puestos a recordar he aquí a los cantores que presentaba Laure en Postigo el que está en el escenario Rafael Farina y como siempre al final claveles sobre el cantante. La realización de Pedro Rozas era completamente distinta a la de Cantares en el programa La Edad de Oro. Aquí no había claveles, eso sí, la luz y los espectadores eran el decorado ideal para Paloma Chamorro en ese programa La Edad de Oro. Ahí está Alaska y los pegamoyos. Un espléndido capítulo en el apartado de los musicales fue escrito por Ángel Casas desde Barcelona con Musical Express. Las sesiones conjuntas de diferentes artistas dieron resultados excelentes. Aquí cantan Los Pistones su tema Metadona. El Fari nunca cantará la canción de Los Pistones. Él es fiel a su público del mismo modo que Fernando Navarrete el realizador de Entre Amigos lo es a su estilo demostrado en programas como Fiesta, Especiales Fin de Año y Estudio Abierto. Los musicales han evolucionado poco en su forma televisiva a lo largo de estos 30 años si dejamos de lado la irrupción de programas que incluyen videoclips. El formato clásico se lleva en todo el mundo y con esa envoltura conciertos de los más grandes de cada uno de esos países. Este de Rosa León fue emitido dentro de Especial Musical. También estuvieron presentes en este Especial Musical los miembros de Mocedades. Hicieron un repaso a toda su discografía. Sus canciones han estado presentes en muchos programas musicales realizados con diferentes estilos por las mujeres y los hombres que han hecho los musicales de estos 30 años de Televisión Española. Yo soy miope. Yo no tengo carne. Yo soy un indocumentado. Tú eres un imbécil. En estos 30 años no todo ha sido seriedad en Televisión Española. Un medio que por su carácter mimetizador impone modas y crea estilos ha contado con programas heterodoxos que actuaron como desengrasantes. Objetivo Indiscreto, La Tortuga Presurosa o los de Ignacio Salas y Guillermo Summers como este si te he visto no me acuerdo cumplieron este papel. Las risas se han repetido a lo largo de estos años o al menos los intentos para que los espectadores se ríen. ¿No saben aquel que dice que se encuentran dos amigas y una le digo a la otra? Digo, oye, ¿sabes quién está embarazada? Digo, ¿quién? Digo, la Paulina. Digo, yo ya sé de quién. Digo, conyo, pues díselo que le harás un gran favor. Que no tengamos nosotras que tendrán o baby que tendrán palmo menos, palmo más palmo más o palmo menos ¿Qué más da o baby qué más da que no tengamos nosotras que tendrán o baby que tendrán cursos de reumatología hoy en la Universidad de Complutense de Madrid. Oiga, vienen esas nenas que iban cantando ahora. Ah, ¿sabes quién son? Las hermanas sister. No, ¿sabes quiénes son? No, no. Yo tampoco, ¿verdad? Pues mire, yo venía a contratarme. Esta es la oficina de contratación. Siéntese. No. Vamos, siéntese. Yo no. ¿Pero por qué? Porque no sé. ¿Pero qué no sabe usted? ¿Conoce idiomas, por lo menos? ¿Conoce idiomas? ¿De vista? ¿Sí? ¿Cómo cuáles? ¿Por ejemplo, francés? No. ¿El gótico? No. ¿Archiduca? O sea que no sabe usted nada de nada y quiere contratarse. Pero hombre, pero hombre, ¿qué? Pero mire, aunque sea de director de cualquier cosa. Director, director, es muy fácil decir director. Oh, consejero delegado. Consejero delegado, vamos a ver, vamos a ver. Director de finanzas, yo qué sé. A ver, ese director, es que claro que... Algo que uno pueda, ya me sabe usted. es que claro que usted... Sí, sí, sí. Mire usted, quizá, 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 tal vez, en el próximo cambio de gobierno. Es que no sé si puede venir mañana. Oiga usted, señor González, yo con este seguro, ¿de qué puedo estar segura? Quiero decir, ¿qué riesgos me cubren? O sea, absolutamente todo. Mire, la protegemos tanto, la protegemos tanto, que es que la protegemos hasta de nosotros mismos, lo cual es mucho protegerse. O sea, este seguro, es como si usted tuviera un cargo. O sea, usted a partir de este seguro, trinca cada mes y a dormir. ¿Quiere más seguro que esté? O la independencia pura que tenemos y que vamos a conservar. Porque ya lo dijo el famoso filósofo gallego Shandas Bolas. O Europa se deja la recuerda o Reagan nos manda la mierda. Un saludo. Mi presencia aquí responde exclusivamente a mi deseo de transmitirle, a pesar de las dificultades y créanme que siento las dificultades personalmente y las sufro, el optimismo por nuestro futuro. Decirlo. Teníamos nosotros un piso que nos poníamos en el comedor, se iba mi madre a la cocina y empezábamos ¡Madre! Y al rato escuchábamos en la lejanía ¡Qué! Decía mi padre ¡Tráete la sopa! Y soía en el pasillo ¡Opa, opa, opa, opa! Llegaba mi madre con la sopa fría, claro. Salíamos todos a esperar al pasillo ¡Eh, aquí, madre! Como si viniera del Canadá. Llegaba mi madre y decía ¡Tú estás más delgado! ¡Tú has crecido! ¿Este quién es? Yo primero me enamoro como una vaca y después busco la titi. Hermanchito, luego, hombre, es que eso no lo puede hacer. Es una solemne tontería. Más tontería es buscar una titi que esté por los huesos de Inmanol Arias y antes de que tú te pongas las botas con ellas ella te ha puesto los cuernos con el otro. Buenísimo, estaba el orujo que me tomó hace un rato, hermosa. ¿Pero usted bebe? Anda, coña, pues claro que sí. Bueno, que no es bebe, menos mal, porque el orujo como una medicina, bonicos, ¿sí? Como es alcohol puro, te entra en el cuerpo y te desinfecta la parte fiscal del cuerpo humano de las personas físicas. El bajo vientre, doña... Oiga, que es por donde me fisco. Para hacer la de grabación. Que no se fue por ahí con toda la retención encima. Doña Rogelia. Y ahora me gustaría presentarles uno de los inventos más revolucionarios de la televisión norteamericana. Se trata del presentador electrónico. Joaquín, el presentador durante su trabajo lleva en el bolsillo una pila, como ustedes van a ver a continuación, una pila con dos cables opuestos, uno rojo, otro blanco y va a parar un circuito de vídeo bipolar que después de terminar su trabajo él mismo lo desconecta y... Hasta el día de hoy solo fui lo que soy y aprendí de mi joven He aprendido a luchar y hasta a veces ganar sin perder el rico Ahora debo pensar que no pueden dejar de sonar las campanas aunque tenga que hacer más que hoy y que ayer a partir de mañana que no pueden dejar No pueden dejar ¡Qué! Sí, sí Si me refiero a usted, querida Pero bueno, lo de sí, sí, usted, querida lo ha dicho para mí la pija esa pero qué día tiene la pija de la sardá claro no te digo lleva dos batallas del mono dentro con el disgusto del finiquita ¿De qué te riesco? ¿Te pasa algo personal? No, dilo si tienes algo personal lo dices ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Estamos en un sitio público Buenas noches, amiga o amigo dígame ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo dígame ¿Encarna? Sí, Encarna de noche ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente gracias a que tengo dos... ¿Me oiga, por favor? Sí, la oigo perfectamente vamos a ver Encarna Encarna de noche para todos los amigos de España dígame ¿Encarna? Vamos a ver amiga sorda de la noche vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche pregúntaselo a Encarna Por favor, me ponga con Encarna de noche Encarna de noche directamente puesta ¿Encarna? Sí Oye, mira, bonita ¿Oye? Sí, oigo perfectamente Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo ofriendo una empanadilla ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles y digo voy a llamar a Encarna ahora, no sé que luego sea muy tarde y me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión digo voy a llamar a Encarna ahora, no sé es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles En Móstoles Y digo voy a tomar Encarna ahora, no sé que luego me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y ha sido la cosa mía de llamarte porque digo es que como tengo dos chicos aquí haciendo la mili aquí en Guarrá en Móstoles pues digo voy a abrir la empanadilla ahora, no sé que luego me sé quemen y me quedé yo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho y como me estaba yo que en ese momento estaba yo precisamente terminando de avión que me estaba yo viendo y haciendo la mili en Móstoles pues digo voy a tomar Encarna ahora, no sé que luego me sé quemar la empanadilla y me quedé yo sin llevar a los chicos al puerto en la empanadilla Es que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el en el CIR 18 de Móstoles pues digo voy a tomar Encarna ahora, no sé que luego como estaba yo en ese momento precisamente friendo la empanadilla digo no porque me sé queman me quedé yo sin escuchar el programa a ver Bueno, bueno, bueno vamos a ver Esa ha sido esa ha sido la cosa mía de llamarte ¿sabes, bonita? Encarna Encarna de noche Que digo que digo una cosa bonita digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles pues digo voy a freír a los chicos no sé que luego me sé quemar y me quedé yo sin escuchar Encarna de Móstoles ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna y como en ese momento estaba yo haciendo los chicos digo no sé que me sé quemar Móstoles que tengo dos chicos haciéndolas encanadillas con Mili Campañas típicas como esta que en su día fueron emitidas por Televisión Española invitan a reflexionar sobre la misión educativa realizada por la televisión Sea amable con los mayores Y daré ejemplo a los pequeños El carácter persuasivo del medio indiscutible para la mayoría de sus estudiosos no es suficiente para unificar criterios en torno a esta capacidad educativa Mientras unos entienden que el verdadero papel de la televisión es informal y entretener otros estimaban siempre que el objetivo fundamental a cubrir era instruir y extender la cultura En muchos países incluido el nuestro se atendió este segundo argumento Aunque la idea de Televisión Escolar nació en países donde la Segunda Guerra Mundial había destruido escuelas y perdido maestros nosotros también la incorporamos en una primera época siguiendo un esquema de clase convencional con alguna que otra innovación en el estilo pero poca cosa más sería interesantísimo queridos amiguitos saber de dónde proceden esas nueve primeras cifras por qué se escriben así vamos a verlo el número uno venía de que era un palo uno palito representaba el uno claro que al escribir siempre se iba la mano y por eso sale esa señalita ahí al principio el dos se ponían dos palos así para no confundirlo con dos palos que podía ser once dos palos así pero claro si no se quita la mano si no se quita la mano y haciéndolo rápidamente ven ustedes cómo sale el dos el tres eran tres palitos mis queridos amigos tres palitos pero no quiten ustedes la tiza tres ven ustedes como claro por sucesivas transformaciones al compás de los tiempos se van exponiendo así veis esta pulsera que tengo aquí tan bonita pues es una unidad y está formada por estas bolitas que a su vez son también unidades oye Colas dices que la pulsera es una unidad y las bolitas que la forman también son unidades y también son unidades eso ocurre con muchas cosas ocurre conmigo con vosotros estamos formados por unidades más simples la cabeza el cuerpo los brazos las piernas unidades más pequeñas siendo nosotros todos una unidad tanto Prado del Rey en Madrid como Miramar o San Cugat en Barcelona han sido la columna vertebral de los programas producidos por Televisión Española en estos 30 años muchas de estas horas han estado ocupadas por programas de entretenimiento magazines scenes y espectáculos en los que se han utilizado diversas fórmulas buenas tardes con ustedes siempre en domingo uno de estos programas fue siempre en domingo un intento de poner en práctica la fórmula del programa Omnibus a lo largo de toda la tarde del domingo se emitían musicales telefilms dibujos animados deportes y entrevistas su presentador entre otros Juan Antonio Fernández abajo Isabel Tenalle era conocida por el programa Gente Mercedes Milá por sobre el terreno e informe semanal ambas triunfaron en un programa llamado 2x2 desde aquí queremos felicitar al pueblo argentino niebla polvo viento y sol y donde hay agua una huerta al norte los Pirineos esta tierra es Aragón el autor de 2x2 era Fernando García Tola quien más tarde subvertiría la fórmula del talk show con si yo fuera presidente en esta segunda cadena programa imaginativo vivo, directo en donde por ejemplo se parodió un consejo de ministros que realmente todos los que hemos venido aquí hemos venido un poco en broma a hacer un consejo de ministros la parodia de un consejo de ministros bajo nuestra responsabilidad y sin y sin nada detrás antes de llegar al si yo fuera presidente Fernando García Tola había elaborado esta noche Carmen Maura cumplió a la perfección su papel de actriz presentadora lo cierto es que la niña valía mucho hola buenas noches felices pascuas esta noche es noche buena y por eso no les voy a martirizar a ustedes con esos textos lacerantes incongruentes incluso necios que me escriben mis mayores hoy vamos a estar con ustedes media hora más y sin dedicar ni un solo recuerdo a don Natividad Buena Posada a pesar de que mañana celebrará su aniversario José María Íñigo hizo a lo largo de sus muchos años en televisión española otros talk show que llevó fundamentalmente el título de estudio abierto del inicial con Pierre Valdí como realizador al último con Fernando Navarrete pocas diferencias hubo si acaso en el tono de las entrevistas y en el paso del blanco y negro al color hoy queremos dedicar nuestro programa a Irene una mujer pequeña si el estudio abierto tuvo siempre como escenario el estudio 1 de Prado del Rey la tarde ha desarrollado la mayor parte de su existencia en el estudio A3 de Torre España del programa se pueden decir muchas cosas a la hora de hacer balance salvo que ha pasado desapercibido y que permitió el debut de uno de los grandes presentadores en su género de los últimos tiempos Pepe Navarro ojalá pronto muy pronto puedas conocer tu casa Irene quédate el que tú sobrevivas es un reto de amor y también de ciencia yo quisiera preguntarle a alguna de las personas Jesús Hermida ha sido otro de los grandes de la televisión desde su etapa como corresponsal en Nueva York a la de director presentador de su turno Hermida dejó en esta casa muchas horas de información y entretenimiento Hermida hizo de su turno un programa que además de debate y foro de ideas fue un auténtico show televisivo usted considera que la mujer es una víctima me quiere decir por qué por favor pues muy sencillo el hombre y la mujer cuando se unen y van a trabajar los dos pues el hombre viene a casa y buenamente ayuda un poquito a la mujer pero la mujer tiene que hacer todas las cosas de la casa tiene que atender a los niños si los tiene tiene que hacer la comida tiene que preparar todo o sea que la mujer es una víctima del hombre Luis Tomás Melgar intentó dar a sus trabajos un tono distinto en De Cerca transgredió todas las normas de planificación televisiva mientras que un encadenado de entrevistas seguía semana tras semana en las imágenes que tenemos en nuestras pantallas podemos ver la entrevista que Luis Rosales mantuvo con Francisco Nieva el único problema fue que no todas las personalidades que desfilaron por el programa supieron ser buenos entrevistadores más diferenciado y al mismo tiempo más diferente y al mismo tiempo más consistente en sí mismo ¿cómo voy a dar yo ahora la idea de lo que tú tienes de unitario de lo que tú tienes de Paco y al mismo tiempo de todo lo que te hace ser el escritor que eres el estilo de Luis Melgar estuvo también presente en otro programa que realizaba para los servicios informativos con personajes como protagonistas el título era café de redacción y el estilo Melgar estaba a la vista en estos momentos prepara una serie titulada retratos aquí tenemos a Victoria Prego quien hizo otro de los grandes programas de entrevistas españoles a diferencia del afondo de Soler Serrano Victoria Prego no intentaba la reconstrucción de la trayectoria vital de su invitado simplemente conversar y extraer opiniones Victoria Prego prepara ahora un programa de debate para la primera cadena pasamos a una situación especial que tenemos seguimos a las órdenes del ministro pero vamos yo prácticamente estoy dedicado a mi vida privada José Luis Balbín es el padre del programa de debate por excelencia de Televisión Española La Clave extrajo la idea a base de L'Edocier de L'Ecran y supo adaptarla a la audiencia española el programa sufrió a lo largo de la historia diversos avatares y desapareció de la programación el 27 de diciembre de 1985 en la economía oculta y en los caminos más flexibles pensando en la circunstancia italiana no están sin embargo dispuestos a aceptar cualquier tipo de trabajo que se les ofrezca las últimas elecciones generales fueron precedidas de algunos programas políticos en buenos días los espectadores pudieron preguntar a los líderes de las formaciones políticas y los martes por la noche en la segunda cadena Paco Lobatón modeló sendos debates con diferentes líderes políticos una de las últimas modalidades de programas de entrevistas lo constituye el minispacio punto y aparte que conduce Manuel Campo y que se emite diariamente tras la segunda edición del telediario los protagonistas de la actualidad están en punto y aparte y otras también se preocupan por esta cuestión por un puro reflejo solidario pero no es el único programa que tiene a los protagonistas de la actualidad en el formato actual de la tarde Ángeles Caso pregunta a personajes que son noticia como de todas maneras comíamos mal pues toda aquella época de los guateques Pablo Lizcano fue descubierto por la audiencia de televisión española con autorretrato el éxito obtenido en el espacio de la primera cadena le permitió dar el salto para poder dirigir y presentar uno de los estelares de esta segunda cadena fin de siglo realizado semanalmente en directo desde el estudio 1 de Prado del Rey tiene como los otros espacios el mismo objetivo entretener y distraer ¡Gracias! ¡Gracias! Festa y puntos planteado para un público adolescente fue un programa que gustó a todas las edades y puso de relieve el interés del espectador por los concursos siguiendo el esquema de un partido de baloncesto dos colegios competían para contestar preguntas de las asignaturas de bachillerato ¿Qué tal las fallas? Bien ¿Qué tal por San Sebastián? Perfectamente también Bien pues estupendo empate a perfecto ¿Cara o Cruz? En primer lugar Cruz Hasta ahora es don Rafael Canalejo Cantero alcalde y jefe local del movimiento de Belmez te vamos a recibir con mucho gusto Don Rafael Don Rafael esta es su última semana de permanencia en el programa Un millón para mejor ¿Preparado? ¿Animado? ¿Cree usted que se va a llevar una buena cantidad? Espero que sí Espero que aprovechemos el tiempo porque va a ser un programa muy difícil para todos y deseamos que lo corone el éxito para usted Uno de los principales atractivos de concursos como Un millón para el mejor o las diez de últimas era lo sustancioso de los premios El millón de pesetas de hace casi 20 años era incomparablemente mejor premio que los recientes coches de 1-2-3 por ejemplo En aquellos concursos la falta de esa espectacularidad que tienen los actuales se suplía con una mayor identificación del espectador con el concursante Rafael Canalejo alcalde de Belmez Mercedes Carbó la mamá del millón o más tarde secundino gallego el hombre de los pájaros eran personas de la calle ciudadanos normales que podían triunfar solo con su habilidad y sus conocimientos de ahí que alcanzaran la fama y que aún se les recuerde con afecto Estas imágenes corresponden a un reportaje que el noticiario Nodo realizó en casa de la señora Carbó la mamá del millón pocos concursos se conservan en el archivo de Televisión Española muchos de ellos eran realizados en directo otros fueron borrados por su presunta falta de interés entre los que se conservan está Cambie Suscuerte dirigido por Fernando García de la Vega y Enrique de las Casas los presentadores dos clásicos José Luis Pequer y Joaquín Prats Gente Joven es uno de los concursos veteranos que se mantienen en antena desde sus orígenes el programa está dirigido por Fernando Juan Santos es un programa para noveles que toma su modelo en otros programas como Salto a la Fama en Cataluña en catalán hay otro programa parecido que responde al título de Pasarela Alexis en busca del tesoro en busca del tesoro no obtuvo el éxito previsto no obtuvo el éxito previsto es un fenómeno curioso por cuanto en otros países este concurso fue un clásico de la programación Miguel de la Cuadra e Isabel Tenaelle se encargaron de la presentación de la versión española han empezado a celebrar ahora en el 1900 el centenario el centenario de su servicio el servicio de las brigadas de bomberos de Sidney entonces supongo que la placa conmemorativa estará relacionada con el centenario lógicamente a ver la cosa decía minutos 25 segundos que nos hacemos un lío Miguel que tiene que ver el barco y que tiene que ver el puente no 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 puedo ir con el helicóptero con el bote este podría ir allá vamos a ver si me dejan ir oye pues al bote el centro de Barcelona que tiene fama por sus programas deportivos podría hacer extensiva esta a los concursos muchos de los míticos como Reina por un día Un millón para el mejor etcétera fueron realizados en Miramar si lo sé no vengo cuyos padres son Sergio Gil y Sergi Chaft es el último concurso realizado en Barcelona y que ha obtenido un gran éxito en la programación en el mundo entero queremos austeridades las artes son engañosas provocan amor que el mundo es mala cosa somos somos turitanas hermanas 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 usamos tijeras usamos tinteras llevamos sombreros quitamos robados trachamos robados borramos la impudencia en el mundo entero los teleclubs los teleclubs de toda España porque por aquel entonces había teleclubs debieron vibrar el día que Irán Eori nos dedicó este inolvidable striptease en las historias de la frivolidad creación de Ibañez Serrador que ganó cinco premios internacionales en los años 1967 y 68 Ibañez Serrador con el último reloj y NN23 había obtenido premios en Monte Carlo y Berlín también en 1967 había conseguido la ninfa de oro al mejor guión original en el festival de Monte Carlo con El Asfalto estos galardones supusieron un gran estímulo para las producciones propias de televisión la preocupación por el tratamiento del sexo en televisión y sus consiguientes polémicas existen aún Chico Ibañez Serrador también tuvo mucho que ver con este programa A su aire con Rosa Morena El País Real apareció en este musical grabado nada menos que en un cuartel con una despamparante vedette paseándose entre soldados sometidos a brómulo la censura no se dio cuenta La máxima permisividad se encuentra ahora en la sesión golfa cinematográfica una vez al mes films que no pueden acceder a otras muchas emisoras de televisión públicas y privadas llegan a televisión española es el caso del imperio de los sentidos o el diputado entre otras Los vetos y los boicots tienen su representación máxima en este hombre Joan Manuel Serrat quien durante una docena larga de años estuvo sin aparecer en la pequeña pantalla otros no lo hicieron nunca designado para intervenir en Eurovisión no tuvo éxito su propuesta de hacerlo en catalán esta grabación es por tanto historia sin embargo el ostracismo televisivo no le supuso ningún perjuicio el prestigio y el carisma reconocidos hoy a Serrat demuestran que la televisión no era imprescindible para abrirse camino el alala defendido por Marcel en Londres consiguió un triunfo que la España de 1968 celebró sin escatimar nada de su carga simbólica con gratulations canción inglesa defendida por Cliff Richard había quedado en segundo lugar se había derrotado a Inglaterra en su propio terreno casi más importante que el gol de Zarra en Brasil 18 años antes el recibimiento en Prado del Rey fue apoteósico como testimonio a este documento de nodo desde entonces el festival de Eurovisión se ha ido devaluando paulatinamente según los expertos la fórmula se ha gastado y ningún país parece interesado en proponer su actualización voy a pedirle al señor alcalde que prohíba las revistas frívolas en la peluquería como comprenderás no voy a consentirlo a ver si decapacitar la riqueza no podrá permanecer inactiva fuero de los españoles ya sé que te lo sabes de memoria el caso es que está en su derecho hace mal pero está en su derecho podemos citarles el artículo 24 del fuero que dice que todos los españoles tienen derecho al trabajo y el deber de ocuparse de alguna actividad socialmente útil estos episodios de crónicas de un pueblo con todos los ingredientes tópicos de cualquier pueblo español hace 15 años supusieron un hito en la historia de la primera cadena de televisión española otro documento de otra época lo constituye una miniserie ideada por Alfredo Amestoy con diferentes programas de televisión sobre sus espaldas se trata de Los Botejara una serie que rompía esquemas y géneros todo un documento que aclara cómo era una época y también una manera de entender la televisión hay que ver qué pesimista es Pepe Sacristán y en fin qué tal y tu mujer qué tal aquellos mareos que tenía y tu hijo que tu hijo la última vez que estuvo aquí le estuve viendo te acuerdas una noche a las 2 a las 3 de la mañana que me llamaste qué tal se encuentran y se le pasó aquel dolor que tenía todo esto sí el dolor aquel se le pasó buenas noches Violent Femmes qué tal divinamente solo me gustaría decir una cosa me pareces divina dentro de 15 años los historiadores podrán analizar algunos fenómenos de nuestra sociedad a través de programas de la televisión de hoy muchos de los analistas de mañana habrán pasado posiblemente como espectadores por programas como la edad de oro de Paloma Chamorro habrán bebido en las fuentes de Metrópolis o disfrutado de la estación de Perpiñán que prepara la misma Paloma Chamorro para la segunda cadena os dejaremos así estábamos cuando Armstrong un ciudadano norteamericano osó pisar la luna por primera vez era a julio madrugada en España y ya teníamos tres millones y medio de televisores así a través de la primera cadena en blanco y negro fue como lo vimos guiados por el inolvidable Jesús Álvarez desde Madrid y por Jesús Hermida desde Nueva York a cuya corresponsalía se había incorporado no mucho antes observen como Armstrong está aquí miren, miren, miren ya se va pasando ya ahí está hay algo firme ahí está está de espalda está de espalda canción niña autor y compositor Manuel Alejandro dirige la orquesta Augusto Algueró canta Marisol Pepa Flores por aquel entonces a un marisol daba sus últimos coletazos en el mundo de la frivolidad representando a España en el primer festival de la OTI organización de televisiones iberoamericanas quedó tercera pero nadie lo consideró un fracaso ahora a meternos miedo ala bueno, pero eso será es lo que usted quedó sí, pero eso será en la segunda parte del programa pero qué segunda parte ni segunda parte empiece ahora mismo cumpla su palabra, señor perfectamente y empezó un, dos, tres Ana toma nota que en la primera fase de las preguntas pagaremos en lugar de cinco duros mil pesetas de acuerdo, estupendo Don Cicuta Kiko Letgar aquí están todos los que en su día hicieron este concurso tan entrañable y atractivo esta es su primera etapa cuando Valentín Tornos consiguió el cariño de todos con este simpático personaje con esto pueden ir a donde está el crucero porque es un seadmólogo Valentín Tornos se fue Kiko Letgar le dejó la plaza a Mayra Gómez el blanco y negro se tornó color un, dos, tres como se sabe rebasó fronteras y la idea fue adquirida por diversas televisiones extranjeras este trabajo que vemos ahora también rebasó fronteras y obtuvo importantes premios todos recordamos la historia de la cabina la desesperación de un hombre encerrado entre cuatro cristales magistralmente interpretada por Jesús Luis López Vázquez la cabina consiguió importantes galardones entre los que destaca el premio internacional Emmy concedido en 1973 entre la cabina y la colmena hay un gran salto cualitativo mucho más allá del tiempo la colmena dirigida por Mario Camus según la novela de Camilo José Cela se estrena en los cines y además con gran éxito existe un precedente con las tarzuelas que dirigiera Juan de Orduña y que también fueron llevadas al cine si bien después de su pase televisivo pero a diferencia de las tarzuelas la colmena obtiene además premios en festivales cinematográficos Los Santos Inocentes supuso el premio de interpretación masculina para Alfredo Landa y Paco Raval concedidos execuo por el jurado del festival de cine de Cannes la película producida por un ex actor Julián Mateos y dirigida también por Mario Camus obtiene un resonante éxito de crítica y público La noche más hermosa emitida en Sábado Cine hace unos días es otra muestra de la colaboración entre la industria del cine y televisión española el film supuso una ruptura en la obra de Manuel Gutiérrez Aragón su última película La mitad del cielo ganadora de la última concha de oro del festival de San Sebastián también ha sido producida en colaboración con televisión española no es por la televisión es por Elena ¿qué le pasa a Elena? está enamorada ¿enamorada? está enamorada de otro ¿te ha dicho Elena que está enamorada de otro? no no, eso no entonces son imaginaciones tuyas ojalá ojalá pero no, no no estoy equivocado Tassio que vimos recientemente en Sábado Cine obtuvo premios y beneficios para su productor Elías Queregeta la historia del carbonero tenía atractivos de una sensibilidad especial por parte de su director Moncho Armendariz por parte de su director La colaboración entre Televisión Española y la industria del cine consiste en adelantar un dinero por derechos de proyección. El proyecto, al obtener la luz verde de Televisión Española, es primado con unos 30 millones de pesetas aproximadamente antes de ser rodado, a cambio de su pase ilimitado por la emisora televisiva dos años después de su estreno. Con este dinero los productores financian más fácilmente el film. Así sucedió con Bearn, basado en la novela de Llorens Villalonga y dirigida por Jaime Chávarri. Hay otro tipo de colaboración. Es el caso de Dragón Rapid, producida íntegramente por Televisión Española, si bien la emisora televisiva encargó su desarrollo a la productora cinematográfica Tibidabo Films de Jaime Camino. En este caso, los derechos, en todos los formatos y en todos los mercados, son de Televisión Española. Porque si no, hijo mío, fíjate cómo le salió a Sanjurjo en el 32. Vamos, condenado a muerte. Y que no lo mataron porque Dios no quiso. Le indultó el gobierno. Bueno, para el caso. Ahí está, exiliado. He hecho un cualquiera. Él será el jefe. No te digo. Tienes que pensar muy bien lo que haces. Tú eres el único general con prestigio de verdad. Tú sí. Pero los demás... Vamos. Tú sí puedes salvar a la patria. Y mandar. Mandar, Paco, mandar. Nos queda El Hombre y la Tierra, que además de los premios conseguidos en Monte Carlo los años 75 y 76, ha sido uno de los productos que mayor prestigio ha proporcionado a Televisión Española fuera de nuestras fronteras. Prestigio y dinero. Los programas del desaparecido Félix Rodríguez de la Fuente, quien combinaba su vocación por el cine y la divulgación con el amor a la naturaleza, han sido vendidos a numerosas televisiones de todo el mundo. La labor de Félix ha sido seguida por otros equipos en series como El Arca de Noé, de las que se han producido más episodios para emitir a través de la primera y segunda cadena. La serie también ha obtenido un gran éxito de ventas. Entre los más asiduos a las orillas figuran la mayoría de las aves rapaces. Al hacer memoria sobre los programas divulgativos, hay que recabar en los ríos. Algunos de los más prestigiosos realizadores de Televisión Española, como Ramón Gómez Redondo, Antonio Jiménez Rico, Fernando Méndez Leite, Ramón Massach, Luis María Güell y un largo etcétera, dirigieron algunos de estos programas. En la preparación y en los guiones intervino un excelente periodista, Eduardo Delgado, hoy autor de la serie A Vista de Pájaro, que emite la primera cadena. Los textos fueron escritos por Pedro de Lorenzo. España, su geografía, sus costumbres, han estado presentes en más series de televisión española. Por ejemplo, en esta España sin ir más lejos, cuyo título fue copiado de un eslogan turístico. Este episodio corresponde a Cuenca. La serie fue producida por los servicios informativos y emitida a finales de 1982. Hemos venido aquí para hablar de un ilustre mallorquín, de Ramón Llull. Un mundo feliz fue un feliz proyecto que nació en un ambiente apropiado. El del área de programas especiales que existiera en la época de Fernando Castedo como director general y que tuvo como responsables a José Luis Balvín y Enrique Vázquez. Ahí veló sus armas televisivas como director y presentador Felipe Mellizzi. El frailecito franciscano que se inventó California, aunque no parece que nosotros le demos desde aquí demasiada importancia. Serie afortunada fue Esta es mi tierra. Diferentes autores presentaron los rincones en los que habían nacido o vivido. Miguel de Libes nos habló de su castilla natal del mismo modo que Mercé Rudureda nos hablara de Cataluña. Serie ambiciosa que consiguió el favor de la crítica especializada. Mirar a hacer de él algo más que un quesero era un hecho que honraba a su padre. Del mismo departamento y más tarde de la unidad de producción número 13, cuyo responsable era Alfonso Cortés Cabanillas, salieron series como Otros Pueblos de Luis Pancorvo y Los Marginados, a la que pertenecen estas imágenes. Carmen Sarmiento es la autora de este Morir en Benarés, un capítulo que, al igual que el resto de la serie, obtuvo altos índices de aceptación. Los documentales, los divulgativos, adquirieron con los marginados y otros pueblos un carácter internacional. Parques Naturales, de reciente emisión, es una serie que sigue los pasos de otras muchas realizadas por Televisión Española y que pueden tener un precedente en Conozca Usted España, la serie de la segunda cadena que puso en marcha Salvador Pons. Chema Echevarría es el realizador de esta serie que nos introduce en los parques nacionales españoles. La historia no es del todo conocida. Lugar plagado de vestigios históricos que se remontan a tiempos muy antiguos y área decisiva para el desarrollo de la vida en Andalucía Occidental, Cazorla constituye sin duda una excepcional encrucijada de naturaleza e historia. Una serie de difícil clasificación genérica, pero de excelentes resultados, es vivir cada día. José Luis Rodríguez Puértolas y un amplio equipo de investigadores, guionistas y realizadores han transgredido las reglas del reportaje, del documental y de la ficción para crear una serie de programas con un resultado tan exigente como estimulante. Vivir cada día es sin lugar a dudas uno de los capítulos más interesantes en la historia de los programas de estos 30 años. Meritoria también es a labor de otro equipo, el de El Arte de Vivir, con Luis Calvo Teixeira al frente de una serie que comenzara Miguel Ángel Gozalo. Semanalmente los temas culturales son puestos en pantalla de una manera atractiva e inteligente. Entre cualquiera de estas ruinas podemos oír la voz de Adriano que imaginó Marguerite y Urzenar. El porvenir del mundo no me inquieta. Ya no me esfuerzo por calcular angustiado la mayor o menor duración de la paz romana. Dejo hacer a los dioses. No es que confíe más en su justicia, que no es la nuestra, ni tengo más fe en la cordura del hombre. La verdad es justamente lo contrario. La vida es atroz, y lo sabemos. Pero precisamente porque espero poco de la condición humana, los periodos de felicidad, los progresos parciales, los esfuerzos de reanudación y de continuidad me parecen otros tantos prodigios, que casi compensan la inmensa acumulación de males, fracasos, incuria y error. Los telefilms norteamericanos han inundado nuestra programación durante años. Pero no somos los únicos sometidos a esta infalible modalidad de colonización cultural. Personajes como Kung Fu, Koyak o Superagente 86, por ejemplo, son conocidos en todo el mundo. Kung Fu puso de moda la filosofía oriental y el amor a la paz justo cuando finalizaba la guerra del Vietnam y el enfriamiento de las relaciones con China cuando la filosofía hippie había calado en un sector de la juventud. Señor, aquí no se puede aparcar. Tranquilo, soy aparcador oficial del reino. Oiga, un coche negro con chofer... Ni Koyak, ni Cannon, ni Colombo fueron héroes guapos. Desde su aparición se podía ser calvo, gordo o desastrado y sin embargo brillante policía. Todo un consuelo. La televisión, fábrica de estereotipos, lo había decidido mediante su majestad el telefilm. No era necesario ser bien parecido para triunfar en la vida. La industria americana del telefilm creaba y crea adictos en todo el planeta. Consumidores acaban demandando un producto previamente estudiado con suma precisión. ¿Quién era? La novia del muerto. Esta iba a ser su noche de bodas. Ha sufrido un accidente, lesiones abdominales, ha habido pérdida de sangre. Probablemente hemorragia... El centro médico fue un claro síntoma del carácter mimetizador del medio televisivo. Su emisión, se dijo, hizo aumentar el número de matrículas en las facultades de medicina. Le llamaremos a la biología. Quiero ver los cuatro aspectos del abdomen. Pero también en las escuelas y facultades de periodismo, al ver el trabajo de los reporteros se contaban la historia viva de España. Este es el documento más antiguo que se conserva de la visita del presidente a Eisenhower el 21 de diciembre de 1959. Fue la primera noticia que se mandó a Eurovisión. Estamos ya en el referéndum de 1966. Poco hay en nuestro archivo sobre este referéndum de ley orgánica. Todos los documentos son mudos. El discurso de presentación del espíritu del 12 de febrero, presentado por Carlos Arias, entonces presidente del gobierno, se conserva con soporte de vídeo. En la vida política nacional. El atentado que costó la vida al almirante Carrero Blanco es motivo de varios documentos televisivos, la mayoría de ellos sin sonido. Tampoco tienen sonido los documentos que se guardan sobre la marcha verde sobre el Sáhara, que organizó el rey de Marruecos, Hassan II. Españoles. Franco ha muerto. Estas son algunas imágenes de la capilla fúnebre del anterior jefe del Estado. Son la historia viva de España que día a día ofrecía televisión española, como la proclamación del rey Juan Carlos. rey de España, don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Adolfo Suárez fue presidente del gobierno. Este documento televisivo recoge un despacho de Adolfo Suárez con el rey Juan Carlos. Documento publicitario para la historia. Este anuncio sirvió para que muchos españoles tomara conciencia de que esta democracia es una tarea de todos. Yo somos todos. Los españoles aprobamos la reforma política. Estábamos en plena transición. Fue la reforma y no la ruptura. A través de las urnas Habla Pueblo Habla. Estas imágenes corresponden a las primeras elecciones. Por primera vez, después de la guerra civil, los partidos políticos contendían en Liza. Era el momento de proclamar la libertad sin ira. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Los españoles nos dimos una constitución. Fue un frío 6 de diciembre. Las imágenes perduran para el futuro tal como fueron recogidas por las cámaras de televisión española. Estas imágenes pudieron darse en directo, pero no se hizo. Iñeci Gabilondo, entonces director de los servicios informativos, tomó la decisión que no se podía secuestrar para los espectadores el abucheo que algunos representantes vascos dedicaron al rey Juan Carlos. En el televiario de las 3 de la tarde y posteriormente en otros programas, todos pudimos ver los sucesos de Guernica. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Tampoco pudimos dar en directo el intento de golpe de Estado del 23 de febrero. Las imágenes llegaban en directo hasta Prado del Rey. Mientras las instalaciones radiotelevisivas fueron tomadas militarmente, esta cinta, que ven ustedes, se guardó debajo del cojín de la silla del entonces director general Fernando Castedo. Todos los profesionales de televisión española estuvieron al pie del cañón en el Congreso de los Diputados o en los centros emisores. El desdichado intento quedará para la historia gracias también a la televisión. ¡Ajuegos! 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 Tras el intento de golpe de Estado, más de un millón de españoles se congregaron en las calles de Madrid para manifestarse en favor de la democracia y en contra del intento de golpe de Estado. A pesar de la escasez de luz, el documento televisivo persiste. ¡Ajuegos! 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 El triunfo del Partido Socialista después de más de 40 años de gobiernos de derechas fue recogida a través de un excelente programa electoral que dirigió en aquel momento el responsable de los servicios informativos, Juan Roldán. ¡Ajuegos! ¡Ajuegos! Para algunos observadores, la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea es el suceso más importante para nuestro país en los últimos siglos. Televisión Española lo recogió puntualmente, en directo, a través de más de 50 cámaras. Este documento enlaza el presente y el futuro, recoge el momento en que el príncipe don Felipe de Borbón jure a la Constitución. El príncipe de Asturias ya es el futuro rey constitucional de España. Vayamos ahora a otro sector de nuestra programación, la de los programas infantiles. Unos dibujos animados, realizados en los estudios Moro de Madrid, fueron proyectados cada día como una invitación para que los niños se fueran a la cama. Era la encantadora familia Telerini. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Vamos a la cama, que hay que descansar, para que mañana podamos madrugar. Los chiripitiflauticos era un programa en blanco y negro. Si aquí vemos en color a Valentina, Locomotoro, el Capitán Tan y al tío Aquiles, es porque se trata de un revival hecho por el programa La Cometa Blanca. Muchos chavales estuvieron horas ante el televisor con los chiripitiflauticos. La Casa del Reloj era un programa innovador por muchos conceptos. Los pedagogos entraron en televisión para analizar qué es lo que se contaba a los niños. También fue una escuela de presentadores televisivos. Paola Gardoqui, Manolo Portillo y Miguel Vila, al que ven en las imágenes, salieron de la Casa del Reloj. Con balones de colores y entre las olas del mar, siempre me gustó jugar. ¡Hola, Don Pepito! Uno de los gritos de guerra para los chavales era, hola, Don Pepito. Un día llegaron a la tele. Eran los payasos Gaby, Fofó, Miliki y Fofito. Muchos niños lloraron cuando murió Fofó. Eran los payasos de la tele. Todo un capítulo en la historia televisiva. ¡Casú, que ya por casa! ¡Casú, que ya por casa! ¡Casú, que ya mi abuela! 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 También durante muchos años, los jóvenes espectadores sabían que con esta música comenzaba su programación. Era la época de los globos, como la de la perrita Marilyn, o la de Fran Johan, o Gustavo Rey, o Boliche y Chapinete. Pero, de todos estos, no tenemos ningún documento televisivo. Los niños tenemos en televisión, un cuento, dos cuentos, tres cuentos, en unos momentos de gran distracción. Va para ti, ¿eh? Un común denominador en la programación infantil de los últimos años lo constituye María Luisa Seco. Muchos chavales han crecido en la compañía de María Luisa, que un buen día se especializó en este tipo de programas. Es la reina de los infantiles. O al menos, sonriendo. Y como sus cabellos eran muy lisos, casi tiesos, parecía que le habían echado un cubo de nubes desde arriba. Y con todo esto, y muchas cosas más, Ángel era un ángel. Si la reina es María Luisa, Torrebruno es el rey. Un buen día llegó de Italia. Al igual que Fran Johan, a pesar de los años que llevan, no han perdido el acento con el que cuenta cuentos y aventuras a la audiencia juvenil. Para tenerle cerca en un control del colegio, no fallaría en ninguna evaluación. Pero la gran estrella es Espinete. Los jóvenes espectadores se quedan sentados frente al televisor, viendo como Espinete aprende cosas, hace chistes, habla con los otros protagonistas de Barrio Sésamo. Pero como vosotros no conocéis a Potasio, no sabéis quién es, ni sabéis nada de nada, pues no podéis jugar. Anda, mira, más vale que os vayáis a jugar los tres por ahí y me dejéis acabar el crucegrama. Vale, a mi casa. Vamos a tu casa. A dejarme a él aquí. Hasta luego. ¡Vamos a jugar! Son programas para antes de irse a la cama. No hubo un solo vamos a la cama. Una versión más moderna incluía un loro y aseguraba que él era mayor y no tenía por qué acostarse. Pero los infantiles no terminan aquí. El sol está en pijama, la luna en camisón, nos espera a la cama. El día se acabó. ¡Que soy mayor! Hasta mañana. Sí, yo, qué, qué. En cuanto a dibujos animados, hasta la llegada de D'Artacan y sus mosqueperros, prácticamente todo era extranjero. Heidi, Marco, la abeja maya. Incluso series como la de la traviesa Pipi, calzas largas. Mazinger Z, también importada, reproducía la manida dialéctica del bien y del mal, donde la violencia es imprescindible para imponerse. En general, los dibujos animados reproducen los mismos esquemas que las obras para mayores. ¡Diablo, fuego de pecho! ¡Diablo, fuego de pecho! Camino un poco más rápido. Se reproducen esquemas violentos y también sensibleros. Porque la casa de la pradera, ser interminable donde todos crecen, se casan, se reproducen, sobre todo sufren y mueren, utiliza los mismos resortes que Heidi o Marco. Construir guiones que conmuevan. Sentarse a ver la casa de la pradera en esta primera cadena era disponerse a llorar. Los expertos defienden que esto es sano, al menos en mayor grado que las historias que inducen a la violencia. Pero hay gustos y opiniones para todo. Pero los gustos cambian. Ni Falcon Cress, ni Dinastía, ni Dallas, ni los Colbys, tienen nada que ver con la casa de la pradera. Solo tienen el mismo objetivo, magnetizar a los espectadores frente a las pantallas. Volvamos a la producción propia. La serie más antigua que se conserva en los archivos de TV es esta, Cristóbal Colón. Coproducida en 1968 por Televisión Española y La Rai, fue estrenada el 12 de octubre del mismo año, entonces Día de la Rafa. El protagonista era Paco Raval y constituyó un éxito de crítica. No hay ni rastro de otras series de la época como La Familia Colón. Señores, nos encontraremos en la Navidad. Vosotros costead la laguna. De acuerdo, almirante. Jaime de Armiñán ha escrito un capítulo de la historia de los programas de esta casa. Ha hecho pasar buenos momentos a los espectadores, gracias a sus guiones y puestas en escena, con la colaboración de músicas como las de Vainica Doble e interpretaciones como las de Amparo Baró. Estos suspiros de España comenzaron a emitirse el 11 de octubre de 1974. No hay por qué andar copiando a los extranjeros. Luego se acaba pagando. A ciertas edades. ¿Le han puesto hábito? No, padre azul marido. Señoras y señores... El 16 de abril del mismo año se estrenó esta serie, Juan y Manuela, escrita e interpretada por Ana Diosdado. Después de los 13 capítulos de rigor, Juan y Manuela pasan a mejor vida y la serie es sustituida por otra de historias de familias españolas, titulada Los Maniáticos. ¿Cómo acaba? Bien, se casan y son muy felices. Bien. Si eres el bandido, como debe ser. Ah. Gregorio. Ah. Gregorio. Vale. Voy, voy. Por aquel entonces, algunas series ya habían sido producidas en color. Es el caso de Los Camioneros, que se emitió a partir de noviembre de 1973. Este episodio, sobre la vida de un boxeador, fue el mejor de toda la serie. El realizador fue Mario Camus y el protagonista, Sancho Gracia. Pues como el viento arrecie, es demasiado volumen y poco peso. 1976 fue el año en el que debutó la saga de Los Ríos. Mariona Regull y el viudo Ríos dieron pie a esta saga televisiva en donde brillaban con luz propia los protagonistas, Maribel Martín, Fernando Guillén y Emilio Gutiérrez Cava. Pedro Amario López, que ya había realizado con brillantez Los Tres Mosqueteros y El Conde de Montecristo, hizo una emotiva versión de la saga de Los Ríos. Bueno, yo... Espera un momento, vamos a ver si me aclaro. Para esas cosas, las mujeres tenemos un sentido especial. Tú no vienes a ver a Antonio, vienes a verme a mí. En 1977 también fue rodada Curro Jiménez. Emilio Martínez Lázaro, Antonio Drove y Pilar Miró fueron algunos de los directores que firmaron la serie. Y el gran protagonista era Sancho Gracia. Las hay peores. Tenemos caballos, armas, dinero... A veces. Y las mujeres, ¿qué queremos? No todas, San Ferrón. Bueno, las suficientes. Hay vidas peores, Curro. Sí. José Luis López Vázquez, que ya había hecho un gran papel en la cabina, era el protagonista de este Señor de Negro. Todo el espíritu de Mingote estaba presente en la serie. Un alegato a favor de la tolerancia y en contra de la garmoñería. Deberías de tener un poco de cuidado en lo que haces, que el otro día, en lugar de una medalla con la Virgen de Guadalupe, le vendiste a una señora la insignia de salvamento y socorrismo. Bueno. Como bueno. Fortunati Jacinta es otra de las grandes series producidas por Televisión Española. Los decorados se levantaron junto al edificio de Prado del Rey y allí estuvieron hasta que amenazaron ruina. En el recuerdo queda el trabajo de Ana Belén, Maribel Martín, Mario Pardo y, como director, Mario Camus, que supo adaptar fielmente el espíritu de Pérez Galdós. ¡Viva Castelar! ¡Viva! ¡Viva la República! ¡Viva! ¡Vallaron! ¡Vallaron! ¡Viva la República! ¡Viva! La serie de éxitos se sucedió. Gonzalo Torrente Ballester se dio cuenta, o si tenía alguna duda, del poder de la televisión, al ver en las pantallas la adaptación de su novela Los gozos y las sombras. ¡Viva! ¡Viva la República! Adolfo Martillac, ya había hecho en una ocasión el papel de Don Santiago Ramón y Cajal. José María Forqué lo llamó para que le diera vida por segunda vez en la pantalla. Fue todo un éxito en 1982. Pedro Masó descubrió la televisión como medio con esta serie, Anillos de Oro. Trabajó conjuntamente con Ana Diosdado, con la que luego repetiría sin tanto éxito en segunda enseñanza. Masó contó con un material con el que hizo vibrar a muchos espectadores. Muchos de sus detractores desaparecieron ante el trabajo televisivo. Teresa de Jesús es otro de los grandes trabajos televisivos que logró impactar a la audiencia. Josefina Molina, con la colaboración de Concha Velasco en el papel protagonista, logró un retrato que era casi un análisis de la Santa Española. La serie, al igual que otras muchas, ha sido exhibida en diversos países. Tristeza de amor es uno de los últimos éxitos de la programación. Eduardo Mallorquí, Alfredo Landa, Concha Cuetos y Manuel Ripoll son los artífices de esta serie, rodada en vídeo, que ha supuesto altos índices de aceptación. En el recuerdo, el tema principal compuesto por Hilario Camacho. Algunos de los trabajos que veremos próximamente están en fase de producción. Estas imágenes corresponden a una serie de seis capítulos coproducida con Alemania. El productor y director es Eugenio Martín. El 15 de noviembre dará la última vuelta de Manivela a este Vísperas. En el reparto, Mercedes San Pietro, Rafael Álvarez y Laura del Sol, entre otros. Que uno de vosotros, el más antiguo, tome el mando hasta que yo decida. Cumpliremos la trama. También se rueda Lorca, la muerte de un poeta. Juan Antonio Bardem, tras un largo trabajo de preparación, se encuentra ya en pleno rodaje. Uno de los principales inconvenientes fue encontrar al actor que diera vida a Federico. Al final, recayó en un inglés. La serie a la que pertenecen estas imágenes, sin duda, será un éxito. Los telefilms continuaban y continúan. En aquellos momentos faltaba poco para Dallas, esa serie cuyo éxito aún investigan los semiólogos perplejos ante el fenómeno. Starsky y Hatch estaban en su mejor momento. El rubio y el moreno, el guapo y el feo, perfectamente compenetrados para combatir el mal y descubrir todo tipo de entuertos. Estaban siempre listos para la acción. Como los hombres de Harrelson, otra serie destinada a familiarizar la audiencia con la vida y milagros de cuerpos especiales de policía. El único problema es que eran unas series calificadas como de fascistas por su exaltación de la violencia y por ser contrarias al imperio de la ley. Pero dejemos las series. A estas imágenes les sobra todo comentario. He aquí una de las particularidades del medio televisivo. Tener la posibilidad de estar donde suceden las cosas trascendentales. Registrar la imagen y propagarla. Multiplicarla a través de las ondas. Los testigos de un acontecimiento. Estando una cámara, estamos todos. Como en la agonía de la pequeña Humaira. Mamá, si me escuchas, yo creo que sí. Reza para que yo pueda caminar y esta gente me ayude. Mami te quiere mucho. Mi papi, mi hermano y yo. Adiós madre. Homaira murió poco después de ser registradas estas imágenes. También estuvimos en Pozo Blanco, en la agonía de Paquirri. La jornada es puerta. Las cámaras también nos permitieron estar en Colmenar, muy cerca de Madrid, y ver la muerte del Gillo. Conocimos los atentados terroristas. Los terroristas aprovecharon la ocasión de que ese mismo día, por la tarde, se firmaba el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Europea. ¿Aquí hay un reloj? Hay un reloj. ¿Tenéis alguna bolsa? Aquí hay otro metal. No, no, no. También conocimos los desastres del incendio de una discoteca, Alcalá 20, en Madrid. Fue el 17 de diciembre de 1983. Nuestras cámaras también recogieron este accidente de esta avioneta. 14 de abril de 1984, en una demostración aérea en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Y supimos de otros dos accidentes aéreos, cuando dos aviones de Aviaco e Iberia chocaron en Madrid el 7 de diciembre de 1983. Y previamente, el accidente del avión de Avianca, avión colombiano, el 27 de noviembre del mismo año, en Mejorada del Campo, muy cerca de Madrid. Fuimos testigos del acontecimiento. Estando una cámara, estuvimos todos. Más vale prevenir, el programa dedicado a temas de salud que presenta y dirige Ramón Sánchez Ocaña desde hace años, consigue casi todas las semanas las mejores puntuaciones en los paneles de aceptación de esta primera cadena. Otro programa que ha supuesto un gran éxito es este informe semanal. Es casi el más veterano de la casa. Fue fundado hace 14 años por Pedro Erquicia. El programa más veterano, evidentemente, es Telediario. Pero los telediarios de hoy poco tienen que ver con los de hace años. Son el mismo título, pero otra cosa. Han ganado de la agilidad, en rapidez. Es normal que dentro de un mismo telediario haya dos o tres conexiones en directo. La postproducción ha permitido enriquecer la presentación de la información. El título es el mismo desde hace 30 años. Pero la información, la presentación y el contenido, completamente distinto. El título es el mismo desde hace 30 años. Otro hombre con éxito es Antonio Mercero. El turno de oficio es su éxito televisivo más reciente. Antonio Mercero dirigió antes La cabina y Verano Azul. Juan Echanove será un actor recordado durante muchos años por su papel de pedete en esta serie. Del mismo modo que Antonio Ferrandis será recordado como el chanquete de Verano Azul. Si es que es muy difícil de explicar. Bueno, yo lo pongo ya en paz. Allá usted con el juez. La llegada a Torre España es el tercer cambio de edificios en 30 años. Aunque el traslado de los servicios informativos se realizó en noviembre de 1983, desde aquí se trabajó ya en el Mundial 82 de fútbol. Los trabajadores de televisión española en Cataluña también dejaron Miramar y parte de Esplugas para ir a San Cugat del Vallés. Son instalaciones modernas para adecuarse a los tiempos. Son instalaciones sin las cuales no sería posible, por ejemplo, el Buenos Días, que dirige José Antonio Martínez Soler. Este informativo, junto con la programación matinal, es uno de los últimos servicios que ha incorporado Televisión Española para sus espectadores. Los trabajadores de televisión española en Cataluña en Cataluña. Ahora, tras la elección de Barcelona como sede olímpica, para 1992, Televisión Española tiene nuevos objetivos y nuevas inversiones a realizar. Es un horizonte claro, en cuyo marco los que hacemos la Televisión Española tenemos que orientarnos cada vez más al espectador para que pueda verse reflejado en un cristal que es el de la televisión. Ha comenzado la cuenta atrás. La Televisión Española La Televisión Española